El concepto de este testimonio es buscar en los recuerdos una ventana en el pasado y tratar de llegar a lo que era la puntilla en esos tiempos. Entonces, quería, don Pancho, si se partiera diciendo su nombre. Francisco Vlázquez Maureira. ¿Y cómo llegó y en qué año llegó Quintero? Bueno, haciendo memoria bien, la primera vez que vine, por un par de días nomás, fue en el año 1948. Y después seguí viniendo así, casualmente, porque yo en ese tiempo era vendedor, entonces tuve que venir por algunos clientes acá. Ahí dejaba por todo Chile, ¿no? Sí. No, todo el sur de Chile, de la zona central al sur de Chile. Y, ¿cómo se llama? Ahí conocí parte de Quintero en esa época. Que era, para mí, era un paraíso. Esa es la verdad, Quintero en general. ¿Cómo era Quintero? ¿Cuánto a poca casa, abrir una calle en el medio? La población era realmente pequeña. En ese tiempo, si había 1.500 habitantes, digamos, en invierno. Bueno, el verano siempre aumentaba. Y, bueno, lo fui conociendo cada vez que venía más. Y tocó que, el día que me casé, se me ocurrió venir de Luna de Miel a Quintero. Ya. En el año 52 ya. En el año 52, ya. Y así que aquí pasé mi Luna de Miel, que era, digamos, un Quintero, pero... Malo que diga, es muy distinto ahora. Ya. Las edificaciones eran pocas. La vecindad era muy buena gente. Muy buena gente porque era gente sana, 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 sana. ¿Todos se conocían? Todos se conocían. No sé poco, pero todos se conocían. Y ahí, en eso de venir, conocí la Puntilla de San Fuentes. ¿Hace que eso, a qué lugar llegó a vivir aquí en Quintero, físicamente? Físicamente he vivido en varios lugares aquí. ¿Pero la primera vez? La primera vez, llegué aquí a Luis Covziño, donde vive hoy en día el señor Díaz. Ya. Ahí es, esa casa la construimos nosotros. Ah, mire. Claro, porque en la Luna de Miel estábamos en la hostelería del Sauce, que existía en esa época. Ya. Que es ahora donde está la defensa civil, parece. Ya. Ya, y... Ahí en Machampereira con Arturo Prat, ¿no? Exacto, ahí. Muy buena, ¿no? Y, bueno, y en esas conversaciones con gente que estaba ahí, de repente salió un señor que tenía sitios aquí, en Quintero, y ya él estaba en una edad avanzada, que no, dijo, no, ¿qué voy a hacer? Ya. Y nos ofreció el sitio. Y lo compramos ahí, sin verlo. Ya. Ahí se hizo el negocio, ahí se terminó en Santiago después con las escrituras y cosas. Ya. Así que ahí fue la primera casa que construimos con mi padre. Con su papá. Claro. Y, bueno, ahí fue la primera vez que viví. ¿Cómo fue la primera vez que usted le contaron de la puntilla? Y él le contó y describe un poquito cómo fue la primera vez que se internó en la puntilla. Mira. Para explicarnos un poquito cómo era. En realidad, ahí, en esa época, reconocimos la familia Lucero. De Mario Lucero, Juan Lucero. Alberto Lucero también. Claro. De toda esa época. Y conversando porque nos hicimos un poco de amistad, y de repente hablaron de la puntilla de esas fuentes. Ya. Y fui a conocerla a los pocos días más, fui a conocerla, y encontré una cosa que no estaba terminada, primero que nada. Estaba, digamos, no sé si se estaría construyendo o qué, pero era algo que llamaba la atención. Ya. Había más torriones, había más esto. Y la puntilla en sí, en esa época, según como lo veíamos nosotros, era muy grande el terreno. Ya. Porque incluso donde está la casa de Marcelo Santibáñez, todo eso pertenecía a la puntilla, según en esa época. Ya. Ah. Entonces después como que se fue reduciendo. Ahí está la casa Scouts, ¿no? La casa Scouts, parece que fue una de las primeras que tuve. A continuación de lo que serían los terrenos de la puntilla de esas fuentes, está la casa de los Scouts. Hay un bosque, ¿no? Un bosque grande. El bosque ahí. Que llevaba una plaza. En la plaza, exacto. Ese bosque llegaba hasta abajo, ¿no? Llega hasta abajo. Claro, en esos tiempos había mucha alboleda aquí. Mucho, mucho, mucho. Sí, eso era lo bonito que había, que había mucha verde. Vegetación. Vegetación, ¿entiendes? Oiga, el ingreso a la puntilla, ¿el mismo ingreso ahora o se accedía por otro lado? Más o menos es lo mismo. Ya. Es lo mismo. Ya. Pero el terreno era mucho más bajo, sí. Ah, el relleno. El relleno. Había como un antepecho, ¿no? Claro, había como un muro ahí de piedra. Pero que después se fueron perdiendo las piedras. Sí, por el tiempo. Eso debe tener más de 100 años, yo creo. Yo creo, fácilmente. Y, pero llamaba la atención, era bonito, era llamado, porque, bueno, ahí uno se hacía la pregunta, ¿por qué están haciendo esto? ¿Para qué será? Esto es que el otro. Pero dio la impresión que era un gusto de alguna persona, de alguna familia que tendría terreno, ahí serían los dueños de terreno, no sé, pero nunca se terminó, ¿entiendes? Nunca se le dio un fin. Oiga, ¿se acuerda? Uno cuando entra a la puntilla, arriba, hay como un monolito ahí, hay como un cilindro que hicieron de piedra. No sé si tiene registro de memoria eso. No, verdaderamente no. Estando ahí, en la izquierda, hay un monolito que estábamos viendo qué es lo que podría haber sido. No, no. Bueno, es que ahí, digamos, siempre se hablaba de hacer algo maravilloso, que la vista, que esto, que lo otro, y todos hacían un poquito, pero hasta ahí llegábamos. Ya. No, no, no había, incluso en la misma puntilla había mucha vegetación, verde, verde por todos lados. Pero, como te digo, fue una cosa que no prosperó, no sé, el motivo. Es decir, las familias, los que eran dueños de por ahí, hasta ahí llegó eso. Ya. Pero, que se veía que iba a ser algo bonito. Sí, pues, y ojalá, ojalá, ahora que tengo entendido, que es municipal ahora. Sí, pues, se compró el terreno y, ¿cuándo fue el año antepasado se compró el terreno? Y, de hecho, ahora estamos, bueno, por eso estamos, podemos meter inversión pública. Claro. De hecho, ya estamos, estamos con un proyecto que es un diseño de espacios públicos, pero arriba, ¿ya? Eh, ese se calcula como 700 millones, más o menos, y ahora estamos iniciando todos estos procesos investigativos para poder llegar a una, a una reconstrucción de la puntilla, una restauración de lo, de lo que hay. Ya. Por eso es que estamos tratando de llegar a la, a esta imagen. Exacto. Eh, antigua. Ya, ya. Sí, pues, de hecho, y de ahí después de, bueno, yo cuando me vine a vivir definitivamente aquí entero, ya la, la, la encontré más abandonada, la puntilla, más abandonada. O sea, ahí se fue quedando, quedando. ¿Y sabes los bellenos a cubrir los bordes también? Claro. Y, ahí hasta jardinera que está tapada también, parece. También, sí. Habían unas jardineras. En las fotos veíamos unas jardineras con bonitas. Claro, sí. Sí, sí, por eso te digo, cuando estaban, estaban, eh, porque después parece que han rellenado mucho, ¿ah? O sea, no, no era tan, la parte de tierra no era tan alta como está ahora, ¿ah? ¿A qué altura más o menos llegaba ese, 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 ese borde? Sí, el borde, ese, de piedra, de haber tenido, yo creo, un metro, un metro, por ahí de haber tenido. Servía como baranda, ¿no? Sí, servía como baranda, justamente, que ahí era donde se afirmaba la gente. Ya, perfecto. O se sentaba, ahí, en, 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 sobre el muro, a mirar la, el mar, a mirar la puesta de sol. Ya. Eso era una de las cosas astralceas de Quintero. Claro. Ir a la Quintería de San Fuentes a la, a la puesta de mar. Sí, por toda la reunión. Claro. Adentro habían, por lo que yo recuerdo, en los años ochenta, dos bancas. Eh, ¿habían más cosas adentro en esos años o, como unas bancas de piedra, me acuerdo? Sí. O eran solamente los muros. Los muros eran en esa época. Ya. Los muros. Eso es. Entonces, uno llegaba a una, a una esplanada, se acostaba con un, un borde de un metro, más o menos. Claro. De piedra. Exacto. Y ahí se podía apoyar. Y ahí se podía apoyar. Y la gente se sentaba, así, a mirar la puesta de sol. Claro. Porque era muy llamativo. En esa época, todo el mundo hablaba de la puesta de sol a la Puntilla de San Fuentes. Claro. Era, oía, un clásico. Claro. Eso era clásico, clásico. Claro. ¿Se reunían allá? Sí. Sí, había familias, sí. Es que en esos años venían muchas familias que eran de año. Entiendes? Porque en esa época, la verdad es que las familias venían por los dos meses de verano. O dos meses y medio. El que menos venía, venía por un mes. Claro. Entiendes? Entonces, los de este año quedaban conocidos con los otros. Siempre había una unidad muy grande. Claro. Sí. Y ese era uno de los puntos de reuniones. Sí. En la tarde, ir a la Puntilla de San Fuentes. A pasar ahí, a ver la puesta de sol. A ver la puesta de sol. Y de ahí tienen que haber salido muchos a morir también. Sí. Sí. Así es. Oiga, don Pancho, un mensaje suyo un poco a la comuna, a la gente. Bueno, tratándose esto de la Puntilla, es que ojalá que todos empujemos para que esto salga. Sea algo importante, llamativo de una vez por todas. Porque todos los años se hablaba de la Puntilla. Es lo que te voy a decir. Los consejos, o sea, los consejos del municipio, los regidores de esas épocas, todos hablaban de la Puntilla, de la Puntilla. Pero nunca se llegaba, no llegaba más allá. Más allá de las conversaciones, los deseos, los buenos deseos. Ahora esto, ojalá que sea un deseo real, que se convierta en un deseo real y positivo. Eso sería lo más importante para mí. Fuera de todas las otras cosas que necesita Quintero. Porque mucho se ha hecho, hay que reconocerlo, mucho se ha hecho. Pero también falta mucho más. Sí. Eso es. Hay que trabajar. Exacto. Y ahí están las ideas tuyas, que tienes que empezar a ocuparlas. En eso estamos. Eso es lo principal.